... ...no por interés de quiénes somos hoy día, sino que este tribunal... ...que es una reunión que habíamos tenido pactada, coordinada desde la semana pasada y que a raíz de los acontecimientos... ...yo les puedo dar las versiones lo más ajustado a los hechos que he vivido... ...saber si se asume algún tipo de responsabilidad en lo que ha sucedido... ...y lamentablemente la corrupción se ha entendido como que es el legislador el que es corrupto. ...propuse viniendo del mundo empresarial al presidente de la sala laboral con el cual he ido a la... ...pero siempre era un hombre que siempre ha sido correcto en los fallos entre la patronal...